Ahora sí, señor, me pongo de pie, dispensenme, no es por menos indiscriminarlos, pero ahora sí que hasta en los perros hay razas, perdónenme, señoras y señores, me pongo de pie, señoras y señores, nunca he tenido invitados de más alcurnia, esto sí es alcurnia, doña Magdalena, esto sí es alcurnia los que voy a presentar, unos invitados que no es por nada, pero son barrio, sí, son barrio, sí les corre el pulque de guayaba en las venas, sí, pero no por eso son buenas personas, señoras y señores, ellos son, ahora sí que mi familia de nosotros los guapos, sí, señor. Ya, carnal, no te vas a poner sensible ahorita, en buena onda, este, bueno, pues obviamente vienen capitaneados por mi carnal, el Albertano, fuerte el aplauso. Ya, 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 carnal, ya, no te sobreactúes, carnal, acuérdate, lo que quedamos, oye, ¿cómo ves? ¿Viste? Tú no creías en mí y ya somos millonarios, ya hasta tengo mi propio programa, tengo mi propio show, es más, estoy pensando comprar este changarro. Sí, güey, pero en vez de Televisa, quiero ponerle Televitor. Ah, que usted se oye bien, gachón. No, pues si somos dos, no, mira, ponle, eh, Vitor y Albertano Corporation S.A.C.B. No, no, se oye muy najo eso, güey, se oye muy najo, carnal. Oye, ponte pistola para las respuestas, ¿eh? Ponte pistola, no la vayas a cajetear. A ver, espérense tantito. ¿Cómo que pentepeña? ¿No dijiste que me ibas a dar un papelito con las respuestas, güey? No, cállate, no, güey, no, 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 Albertano, no. Entonces, ¿cómo voy a responder? Pues con tu inteligencia. No, ya vale. Bueno. Y ahora, déjame peino, déjame peino porque la persona que voy a presentar, de veras que me merece todos mis respetos. No quiero, no quiero ponerme sensible, pero es una persona, perdón, carnal, es que sí me va a ganar. Es una persona que viene siendo como mi segunda madre. Viene siendo una señora que desde el principio nos abrió las puertas de su casa y a pesar de que no le hayamos pagado como cinco años la renta, ella nos siguió teniendo ahí, nos abrió las puertas. Ella es una señora que a pesar de que ya tiene sus años, ya está medio rocaila y toda la cosa, pero yo la quiero mucho, señoras y señores. Quiero recibir como se merece a Doña Cuca. Doña Cuca, de veras, en serio, qué bueno que vino, Doña Cuca. Qué bueno que vino y no, y que llegó porque no sabíamos si iba a durar hasta aquí. No, no sé, ¿cómo te ríe, Doña Cuca? No, pero qué bueno que vino, Doña Cuca. Ya está, como que los pescahuapos, ahora la veo muy... Ah, ya me los apachurraron muy bien. Se ve muy guapa, Doña Cuca. Me bañé, hijo. Ya bañadita y desparasitada, ya cambia, Doña Cuca. Otro aplauso para Doña Cuca, por favor, en buena onda.